Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles Fernando Palomo al lado de Mario Alberto Kempes. Sean todos bienvenidos a este partido de Copa. Ahí tenemos los jugadores que formarán al once del equipo local. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Muy buen anticipo del balón. ¡Ahí está y se adelantan! ¡Ahí está el gol! Para los que estaban dormidos a despertor tempranito, el partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Diego. Se acerca zona de ataque. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se fue cerca el balón! El árbitro señala un tiro. De esquina, de cabeza. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la... ¡Dembele! ¡Brillante el gol! ¡La pueden festejar! Anoten el nombre del arquero. Este va directo al no top ten. Se acerca las navidades, fin de año, cumpleaños o algo. Este regalito increíble, ¿eh? Anda regalón el arquero. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Se acerca y crea peligro. Sosa. Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha. Hace bien la defensa y quedarse con la pelota. ¡Le pega y pasa cerca la pelota! ¡Gol! ¡Hace el que acaban de clavar! Estos jugadores sí que saben lo que hacen, ¿eh? Una jugada espectacular y un tremendo gol. Se ha ampliado la diferencia, Mario, entre estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo quisieron. Hasta acá llegó. Depay. Y el árbitro que dice, siga, siga. Aquí puede haber una oportunidad. Servi le pega. La mandó a guardar en esquina de abajo. Están volcando el resultado a su lado, Mario. La diferencia es muy amplia. Sí, si tenían una pequeña oportunidad se le acaba de ir ahora. Aunque parece que...